¡Suscríbete! Darío Guti, Smart Frey, le va a poner en el centro Punto de penalti, se la queda Mayor Ahí está Mayor, Jabilillo A duras penas, el rechazo no llega Y Diondo, despeja Oscar González Habrá movimiento seguro Y otra vez Buscaba elevar la pelota Habiendo adelantado Mario Luis, para Lesbenítez Para Lesbenítez, para Lesbenítez, para Lesbenítez Le va a pegar a Lesbenítez, con todo Antonio Oca Para torpedear la acción de Lesbenítez, que ahora Se animaba, otra vez, y llevan dos Elevando La pelota, buscando sorprender Por arriba, Mario Luis Jabilillo, Darío Guti, viene Darío Guti Viene el de Vicar, viene el de Saluqueño, lo va a pegar Lo va a pegar, lo va a pegar Estuvo cerca, estuvo cerca Estuvo cerca, Darío Guti De buscar la escuadra, a la escuadra izquierda de la portería De Nauce García Santana Y este le devuelve la pelota al 7 Y este le devuelve la pelota a Cacobo, que centra el segundo ¡Palo! ¡Gol! ¡No! Bueno, a un lado Ha señalado la falta De Alfredo Juan Mayordomo La pelota si entró Pero ha señalado La falta Yo creo que se ayuda Empuja, se equilibra con las manos Óscar González Le quiere cerrar esa vía de agua Le quiere bajar la presión Al 5 Más de Óscar González Que finalmente sale Victorioso del envite Pero no por mucho tiempo Le pega ¡Gol! Gol 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 Gol, 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 gol ¡Del Genés deportivo! ¡Ahí es donde se siente cómodo! Ahí es donde se siente salvaje, ahí es donde se inspira Jacobo Conejo, siempre en el costado zurdo, insistió, perseveró, y cuando parecía que era Óscar González el que lo mandaba a la lona, se levantó y dio el último golpe, el último puñetazo, en forma de Chuc con la diestra, ajustando al palo izquierdo de la portilla de Nocer, ¡Golazo de Jacobo! Se cobra ventaja al querer, marca Jacobo Conejo, 43 y medio de la primera parte, se adelanta el querer deportivo, que es uno, Mensaquero cero. Golpeando ya con la derecha, cerrado el primer palo, era Óscar de nuevo González, el que trató de buscar el remate, y con este remate se acaba la primera parte, que está claramente condicionada por ese gol, ya casi en los últimos compases de la primera mitad. El empate del club deportivo mensajero, lo contamos, se viene a centro, Mayor arriba, se lamenta Marfraile, que le puso el combate, que le dio aire, que le dio vuelo, buscando el tejado de Alfredo Juan Mayordomo, que de cabeza la mandó arriba, se lo queda Darío Guti, es un 3 para 2, se viene Darío Guti, Darío Guti, Darío Guti, mayor, 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 gol, fuera de juego, el fuera de juego de Mayor, que golpeó, que empaló esa pelota de forma sensacional, que golazo había transformado, Alfredo Juan Mayordomo, que según venía la pelota de Darío Guti, presentó el interior, metiéndole rosca, metiéndole combate a la pelota, buscando la escuadra izquierda de la portería de Nautel, gol anulado ahora al escenario deportivo. Antonio Jesús, en el cuarto de ángulo, la cierra, la cierra, la cierra, palmea a Nauce García, para evitar el gol, el golazo olímpico que estuvo a punto de marcar, Antonio Jesús. Geray tratando de filtrar líneas, sale García, mano a mano, le García, gol, 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 del club deportivo mensajero, quiere seguir luchando, quiere seguir peleando, la tropa de Jesús Universalgo Gutiérrez, ganó la pelota Geray, ganó la pelota el capi, filtró el espacio dentro del área para el García, que en el mano a mano, rasea pelota, el palo corto, el palo izquierdo, de la portería de Mario de Luis, hace el empate, 72 de encuentro, se pone el partido, patas arriba, lo empata el conjunto canario, Jerez 1, club deportivo mensajero 1. Lo ha empatado el ejército, quiere volver a ponerse por delante el Jerez Deportivo, viene el envío, cerrado, el remate, gol, 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 del Jerez Deportivo, que se vuelve a empeñar en describir el destino, en cambiar la historia, en seguir soñando, balón que bota, en el costado izquierdo, Antonio Jesús, que la pone con música, que la pone con comba, que dibuja en ese golpeo, los sueños del Jerez Deportivo, aparece en el cielo, hoy, más azul que nunca, del Jerez de la frontera, Jesús Ocaña, un hombre que estaba fuera, y que ahora, mete, otra vez, muy adentro, pero adentro, dentro, al Jerez Deportivo, en la pelea por el pleo de ascenso, se le volvió a cobrar ventaja al Jerez, Marco Ocaña, Jerez 2, Mensajero 1. Y preparado, espérate, porque se viene el Jerez Deportivo, le va a pegar Darío Guti, a las manos de Naucet, y ahora se viene Cacho, caído en la derecha, centro, le pega arriba, la ha tenido, la ha tenido el Club Deportivo Mensajero, que lo quiere empatar, le pega Yeray, a las manos de Mario Beluís, para un disparo directo, y se celebra casi en el banquillo del Jerez, como un gol, esa parada, ahí viene el envío, la coloca Mena, segundo palo, toca Oca, sale Mario Beluís, se queda el balón, y aquí se acaba el partido, lo celebra, de forma sensacional el Jerez Deportivo, de forma abrupta, Mario Beluís, porque el Jerez Deportivo, tiene, ahora, sí que sí, a falta, de dos jornadas para el final, licencia para soñar. Así es, ¿no? La verdad que, si te digo la verdad, el Mensajero ha dado todo, se lo ha dado todo, se puede poner, ni un solo pero, pero el Jerez ha jugado en casa, ha jugado con los suyos, y ahora sí que sí, mucho licencia para soñar, empatada a punto con, actualmente, ¿no? Lo que ya depende del partido del Mérida ante el Villanovense, que es el que puede determinar ese playoff, si en el caso de ganar el Villanovense, pero ahora mismo estaría empatada a punto con el quinto, que por ahora, profesionalmente, es el Coria, ¿no? Coria quinto, sexto Montijo, y el séptimo, el Jerez, como decía, esperando el partido del, ante el Villanovense, que será ahora a las ocho, empieza el partido, ante el Mérida. Por la lucha, por el acuso, está preciosa, esta segunda red, está precioso, este grupo cuarto de segunda red, el Jerez Deportivo que quiere soñar, y quiere seguir peleando, por supuesto, el Club Deportivo Mensajero, que va a tratar de ganar en el Silvestre Carrillo la semana que viene para seguir con acciones. ¡Gracias!